qué hermosa desplayada esta desplayada tenía que estar repleto de patitos pero no hay nada la gente no le deja reproducirse allá hay patitos pero lejos vamos a retirar le vamos a probar Fox tiene tiene una bala de 20 grain pero está para tirar cerca igual le levanta un poquito para ver dónde pega y si le podemos si podemos levantar los patitos que están allá no sé cuánto dónde está cuántos metros dónde está allá los patitos acá tenemos uno adelante llega lejos vamos a tirar vamos a tirar vamos a tirar otro más levantamos uno que estaba ahí después los otros están allá le vamos a poner una otra de 20 grain ahí le puse una de 20 grain ya están los patitos ahí volaron los patitos los patitos bastante vamos a ver si tenemos suerte y para por acá si no si no vamos a tener que agarrar la moto y dar la vuelta para allá acá la tenemos muy retirada de la costa bravo bravo el Foxito por algo le pusieron Fox Fox bravo bueno vamos a tener que irnos irnos a dar la vuelta a un lado a un lado hay'n y los sabalitos como andan comiendo y después te le tiras una y le pega le pegué a uno muchacho pero no se va a andar ahí no se va a andar ahí No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Acá por la costa no hay nada. Mucha gente anda recorriendo. Lo que sí le está, me entretuve chumbeándole a los sabalitos que andaban comiendo. Así que bueno, no le pude dejar nada, ni un videito, nada. Así que los patitos están todos adentro del esterito. Me voy porque ya se está haciendo de noche. Saludos mi gente.